A ver amigas, es aquí andaba yo manejando y me di cuenta de este arbolito, pobre arbolito cabrón, miren, miren las cosas que, a su madre, no, compañeros cuando, si ustedes van a andar plantando estas cosas, avísenle a su cliente que después de varios meses le quiten esto o lo muevan, verdad, ahorita ya, miren como ya este, esta, pieza, este metal ya está ahorcando el árbol y miren, desafortunadamente ya se está muriendo, esta parte ya está muriendo porque ya no puede mandar nutrientes y agua acá arriba, miren esta otra ya también ya está, está bien dura y este, no, este ya desafortunadamente, compañeros, ya valió gorro, en vez de tenerlo por otros 20 años, tal vez otro año o dos y ya se va a tener que tirar, miren también aquí ya como se partió, pero bueno, lo importante, compañeros, miren, cuando anden haciendo esto, díganle a sus clientes que le quiten a los accesorios, eso ya no les hace falta, o, o, si tú tienes, este, unos de estos, si contratas a alguien que plante tu árbol y le ponen esto, digo, solamente por unos, cada seis meses, unas dos veces al año, muévelos, quítale esa, lo mueves arriba, abajo, a donde quieras, pero nunca la dejes así solamente, mira, qué pobrecito, este es un plum, un flowering plum, pero chingao, ni modo, ¿qué dijo el tapado? y miren, miren el otro, a ver, a veces no nos regañan, vamos a ver este otro, ah, y en este del medio ya se está, está más seco, ya está muriéndose el otro, y no, no, pues, a ver, rápido que ya se nos está acabando el tiempo, no, mira, lo mismo, qué poca vida, cabrón, mira, miren, aquí no sé si se puede dar cuenta o no, pero ahí está el metal, ese es plástico, este ya está, como lo está ahorcando bastante, pobrecillo, miren, ya otra vez, este es otro, cuando la, la corteza se está quitando, es una indicación que ya está muerta, o se está muriendo esta parte, chinitas, a ver, vamos a ver este otro, a ver, pero ¿quién fue el cabrón que vino a estas chingaderas? a la madre, pobrecillo, mira, bien estrangulado que está, que quedó pobrecillo, cabrón, para que no sufra más, y una vez cortarlo hasta abajo, chingado, qué poca vida, y pues bueno, nosotros no somos doctores, cabrón, pero, este, ahí andamos tratando de compartir las cosas que andamos viendo, ojalá compañeros, saludos, cuídense bastante.